Solago tapa la cámara Se dio otro ángulo Vamos a ver Vamos a ver si se puede apreciar mejor Bueno, ahí parece que lo había mantenido el pie En ese ángulo aparentemente lo había mantenido Así que, revisión de la jugada Para ver si Había sacado el pie o todo Juan Francisco Nuevo centro de servicios de la colonial de seguros Donde puedes ir hasta los domingos en la Bolívar Casasquina, Chorcher Aquí tú eres el centro Porque cuando eres importante para alguien, se nota Vamos a ver qué dice el centro de revisiones El callo Tisqueya Es una jugada que hay que apreciarla bien Yo, de las tomas que he visto En una vi que Francisco matuvo el pie, en otra no Una jugada bien difícil de identificar Es la palabra Vamos a ver Así que recuerden que el centro de revisiones está en el estadio Quisqueya Y ahí hay varias personas trabajando Sí, tres personas Tres o cuatro Beno Mejía es como el director, el cargado El ex árbitro El ex árbitro, exactamente Partido está Tres por seis Ganados Tigres Donde hicieron todas las carreras en el sexto Como dijo Alberto Ante el culpén De los todos Básicamente Después del gran trabajo de Paolo Espino Una vez más Que ahora ha permitido solo dos carreras en el round road En 16 personas O sea que Ha sido Junto a Valdez y Jerry Mejía Un trío de lanzadores Bueno ahí se ve entrar la bola en el guante de Juan Francisco Y todavía tenía el pie Derecho Y que ha durado mucho el centro Sí, ha durado más de la cuenta Los todos tienen tres hits Hasta el momento Cinco los Tigres Y este es el segundo pinche Que me dice el manager Hammond Decidió que inventé el fútbol Y se va a ver con él Dice que sé Posiblemente Como dijo Alberto Había ángulos diferentes No le gustó a Hammond Usted ve la reacción Y el Rápido Sosa está en primera señal De la base De Don Solano Repetición Así que le pone error aquí Al tercer nuevo centro de servicios De la Colonial de Seguros Donde puedes ir hasta los domingos En la Bolívar Casa Esquina Churchill Aquí tú eres el centro Porque cuando eres importante para alguien Se nota A ver si Casilla Al segunda base Matiador Presidente La buena suerte Se comparte Con Presidente Lanzamiento bajito Don Aníbal de Espín Está en el círculo De espera Claro Claro Estamos para ti Saludamos a Mil Álvarez Compañero nuestro De El hermano de Mario Álvarez Javier de la Fama Javier de la Fama Bueno aquí La salvó Francisco Le tiró Le tiró de cabeza Si no hace esto La bola Y no se llega a tercera Sosa Miraje malo El pimentel Unicero Conteo para Casilla Si era el sexto Si era el sexto Bueno 3% Estaba el partido famoso Aquí en la capital En el octavo inning Me parece Y con aso altísimo Jugada difícil Inteligentemente Solano Que me quiera dejar Que salga ¿Verdad? No había chance Garante 77 mil Esta semana Y un gran premio Juinal De un millón de pesos Por cada 2 mil pesos De consumo semanal Acumulado Con tus tarjetas De crédito Y débito Banreservas Generas un boleto Con el que participas Para ganar Banreservas El banco De los dominicanos Ahí está Casilla Hoy Casilla Disparó Deo Falló de segunda a primera En el primero Sencillo En el cuarto En una Swing estilo Matito Roja La planchita De Madrid Baja de cansa Hacia la banda contraria Con todo el tercer avance Asicándolo Pasó el patazo De línea suave Entre Tercero y fourth Un y uno Otra vez Se vira Pimentel Rápido Rubén Sosa En el primero Esta es la Sosa que Que dos segundos Pases robadas En la campaña Regular Como que no he intentado Tantos robos En el round Rubén Muchos lo intentó Lo pintado Para doble play Fácil Para medida Por la vía 6-3 Aquí Se suele la situación Para Cecilio Pimentel Sumamente fácil Como disfrutar Una taza de café Santo Domingo Sabor Que pieza Que pieza Que pieza en el aroma Bueno El amigo del piche El mejor amigo Del piche Rodado inofensivo De Casillas 1-6-3 Corregimos Yo pensé En un momento Que se podía montar Una jugada De corrido Y bateo Con Casillas Que es un hombre Que maneja bien El bate Para la banda Contraria Y entonces Teniendo a Sosa Corriendo Que es un hombre También Que puede crear Situaciones Con la velocidad Pero Ahí Falló Bueno Valdez Pint Yolande Valdez Pint El designado Es el bateador Presidente La buena suerte Se comparte Con presidente Zurdo contra zurdo Matazo de Pau Adotado Tercera base Y La bola llega Al togado Los Tigres Nomotees De Paul Pinta con ambient De pinturas Tropical Plus No tiene olor Y te da 10 años De durabilidad En el exterior Dos aubas Se limpia Hacía en el sexto episodio Abrió David Reyes Para los Tigres El segundo lanzador Que utiliza El manager Amok Cecilio Pimentel El rol de relevo Por los toros Paul Espino abrió Luego tiró Oblehorcer Y Luis Santos Detrás de Valdespín Se echase En el cuarto bate Hunter Pence Está en el círculo De espera Claro En claro Estamos para ti Serie 1 Afuera Vino con lanzamiento Rompiente A 81 millas por hora Ahí están Los números De Valdespín En la calle Round Robin Tres remolcadas Batea Dos 75 Cuatro dobles Entre los batazos Entre sus once Y con cuatro dobles Línea de aire Al Soretón Mejía La captura Para tercera Ode de entrada Este resumen Llega aquí Como el 4G De Altís Ahora en todo el país Termina línea Y con cero carreras Cero hit Un error Nadie quedado en paz La pizarra Cortesía De Fersan Los primeros En la tierra Después de seis entradas Completas Y seis tres Toro cero En la cadena Que jala Desde el corral